El auto de bienvenida a deuda me ha parecido muy genial, ha sido muy acogedor. Nos han abierto los brazos a un país que muchos no conocemos y nos sentimos muy agradecidos por ello. Con mi máster en MBA espero obtener las herramientas fundamentales y necesarias para emprender mis proyectos, mis trabajos en esta sociedad tan competitiva que tenemos en este momento. Elegí EUD Business School para estudiar el máster en finanzas porque luego de recibirme estuve viendo cómo poder seguir formándome y me pareció una gran opción. El acto de bienvenida me pareció muy interesante, súper informativo y lúdico que nos permitió conocernos entre todos. ¡Gracias!